Y esta semana para el fenómeno OVNI en la República Argentina no fue una semana más. Por primera vez el Estado respondió a una solicitud, a un pedido, y explicó exactamente dónde están los archivos X argentinos. Para hablar del tema está Andrea Pérez Simondine, en vivo, desde Victoria. Andrea. El enorme privilegio de poder informar un hecho histórico, también llevado adelante por Sefora, que es la solicitud que hicimos mediante la Ley de Acceso a la Información al Ministerio de Defensa, para que nos dé información y acceder a documentación que tuvieran en cualquiera de sus fuerzas, tanto la Armada Argentina, el Ejército Argentino y la Fuerza Aérea. En términos generales, en la Armada y en el Ejército, pero en términos particulares, a la Fuerza Aérea le solicitamos la desclasificación de los expedientes de la División OVNI, que funcionó en el periodo de la década de los 80, encabezada por un capitán, Augusto Lima, y que funcionó en el ámbito de la CONIE, la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, que dependía de la Fuerza Aérea y, por ende, del Ministerio de Defensa, a lo cual recibimos, por primera vez, una respuesta por parte del Ministerio de Defensa, con la ubicación exacta de dónde buscar esos expedientes o esos archivos. Y esto fue en el ámbito, ahora, de la jurisdicción del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a partir de la ubicación en esa jurisdicción de la CONAE, que es la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, la CONAE, la Agencia de Actividades Espaciales, perdón, donde estarían alojados estos expedientes. Por lo cual, tengo la tremenda alegría, entonces, de decirte de que, por primera vez en la Argentina, estamos muy cerca de acceder a archivos vinculados a los fenómenos aéreos no identificados. Esperemos que esto sea el próximo paso a anunciar, que te pueda decir, bueno, aquí los tenemos. Te mando un gran abrazo y esperemos darte buenas noticias pronto. No olviden suscribirse y darle a la campanita para estar al tanto de todas las novedades de nuestro canal de YouTube.